Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí su amiga Clara Elena nueva vez. Muchísimas gracias por su compañía. Quise hoy venir un momentito a saludar. Saben que tuve un día bastante agotador ayer. Si me vieron, estuve trabajando bastante fuerte y llegamos bastante más tarde de lo que habíamos hablado en el video porque pues se nos hizo bastante tarde para concluir. Y recordaba, me pasé todo el día hoy tranquila con mis medicamentos intentando estar lo más tranquila posible. Recordaba que cuando mi esposo y yo estuvimos en Utuado, que es un pueblo del centro de la isla que sufrió mucho, mucho desgaste con el tema del huracán María, vimos una pared llena de rosas rojas en medio de la devastación. Y eso me trajo hoy, hoy me pasé todo el día no sé por qué con esta imagen en mi mente porque yo quise detenerme e ir a tocar y dije, no, mejor no, porque sentí como un respeto a esa planta que decidió echar esas flores maravillosas después de tanta devastación. Y hoy pensaba que siempre es mejor tocar los pétalos y no las espinas. Y digo esto porque en todo el proceso que hemos pasado en estos días, por difícil que haya sido, todo el que decidió tocar los pétalos y no las espinas se ha mantenido de pie. Hoy hacía un comentario a un grupo de amigos de mi Facebook familiar sobre eso, de que si tocamos los pétalos y no tocamos las espinas, no hay proceso que no podamos superar. Tenemos que buscar la parte hermosa, la parte sutil, la parte espiritual, la parte más importante que es la no visible en todo. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Recuerde siempre, peace and love.